De un plumazo hemos bajado la temperatura del procesador tras someter a la TV Box a cierto estrés, casi 20 grados. Hi Retrovers, bienvenidos de nuevo al canal. Hace unas semanas trajimos al canal la review, el test de emulación de la TV Box X96 Max Plus, del cual os dejo por aquí arriba la anotación o la tarjeta y abajo también el enlace en la descripción. Y si bien vimos que era una TV Box que tenía un rendimiento bastante aceptable, tenía como punto flaco el tema del calentamiento cuando le hicimos una prueba de temperatura. En el vídeo de hoy vamos a ver una solución económica rápida y sencilla para poder bajar la temperatura de nuestra TV Box. Así que sin más dilación, ¡empezamos! En dicho test pudimos ver que, aunque la temperatura que alcanza la X96 Max Plus era bastante menor que la de su hermana pequeña, la X96 Mini, teníamos al finalizar la prueba unos preocupantes 76 grados. Esta temperatura llegaba a afectar al rendimiento y podíamos ver que Crazy Taxi, juego que testeábamos en dicho test de rendimiento, empezase a presentar problemas en forma de imagen y sonido entrecortados en determinados puntos, cuando llevábamos varios minutos jugando. No eran problemas de gravedad, eso sí, pero se notaban a la hora de jugar y esto ha estropeado un poco la experiencia de juego. Para intentar solventar este problema he comprado por AliExpress un disipador genérico de 40x40x30mm, el cual usaremos para tratar de mitigar un poco este problema. Me he decidido por un disipador bastante sobredimensionado pensando también en que quiero la instalación más sencilla posible y quiero evitar, en la medida de lo posible, usar un ventilador. Su precio en AliExpress es de 3€ aproximadamente. Para comprobar la diferencia de temperatura antes y después del cambio, vamos a someter a la TV Box a cierto estrés, mediante la ejecución durante 30 minutos de una ROM de Dreamcast, Crazy Taxi, la misma que usamos en el test de rendimiento de la X96 Max Plus. En la prueba previa a usar el disipador podemos ver que, una vez alcanzamos los 8 o 9 minutos, empezamos a notar de manera esporádica algunos tirones e interrupciones en la imagen, síntoma de que empezamos a alcanzar cierta temperatura. Tras cumplir con los 30 minutos, salimos al menú y comprobamos la temperatura que marca la información del sistema. 78 grados centígrados. Ahora llega el momento del trabajo de viricolaje para montar el disipador. Lo primero será abrir la TV Box. El procesador S905X3 se encuentra en la parte inferior de la TV Box. Para abrirlo tendremos que hacer palanca con un destornillador plano por los bordes de la TV Box, con todo el cuidado posible, ya que cuesta un poco de trabajo. Una vez hemos desencajado la parte inferior, destapamos para ver las tripas de esta TV Box. Podemos ver atornillada a la parte inferior una placa o chapa que hace la función de disipador. No sé de qué material está hecha, pero está claro que presenta una superficie de disipación pequeña, al no tener ningún tipo de protuberancia típica de los disipadores. Además, lo que hace contacto directo con el procesador no es esta chapa, sino una especie de espuma que hará la transferencia térmica entre procesador y la chapa antes mencionada. A mi modo de ver, un método poco eficiente para disipar el calor. Retirando esta espuma podemos ver el cerebro de esta TV Box, el procesador S905X3. Ubicando el disipador sobre el procesador, vemos que este es mucho más grande que el procesador y se sale por todos los sitios, por lo que habrá que ubicarlo de manera que no tenga contacto directo con otros componentes del placard. Tras varias vueltas, encontramos la posición más cómoda en la que sólo estará en contacto con el procesador. Si bien, es cierto que estará también encima de los chips de la memoria RAM, pero no estará en contacto directo. Retiramos el adhesivo del disipador y lo colocamos con firmeza, apretando especialmente sobre la zona del procesador, para que quede bien fijado. Tras esto, esperamos un tiempo a que el adhesivo se fije. Ahora conectamos todos los elementos para empezar con la prueba de Crazy Taxi. La sensación durante toda la duración de la prueba es que no tenemos ningún microcorte y el juego se mantuvo fluido durante el total de los 30 minutos. Eso es un hecho. A falta de saber qué temperatura tendremos al final. Una vez pasados los 30 minutos, vamos a ver en el menú qué temperatura tenemos. 59 grados. De un plumazo hemos bajado la temperatura del procesador tras someter a la TV Box a cierto estrés. Casi 20 grados. Además, muy importante, hemos comprobado cómo los microcortes que teníamos sin el disipador cuando llevamos cierto tiempo han desaparecido. Evidentemente no podemos usar la tapa inferior con este monstruo de disipador tal y como está montado, por lo que vamos a realizar un orificio con la medida del disipador, 40x40 milímetros. De modo que podremos colocar la tapa y sobresaldrá el disipador por el orificio. El único pero que tiene esto es que a partir de ahora tendremos que usar el TV Box boca abajo. De todas formas, no entiendo por qué el procesador está montado en contra del flujo natural del calor, ya que este se propaga hacia arriba y tenerlo en la parte inferior no ayuda mucho a que el calor se mitigue. Pero bueno, el fabricante sabrá por qué lo montan así. Para este cometido, marcad en la tapa los 40x40 milímetros y realizad el corte de la manera que veáis. Un buen cúter, una hoja de sierra fina o, como en mi caso, una mini amoladora tipo dremel os pueden servir. Acabad los rebordes con una lima y listo. La verdad es que no soy muy manitas para estas cosas y aunque el acabado no es ni mucho menos profesional, ha quedado decente. Así que ya sabéis, si ya tenéis esta TV Box X96 Max Plus y queréis mejorar los problemas de calentamiento por apenas 3 euros y sin necesidad de que seáis especialistas en bricolaje, aquí tenéis la solución perfecta. Si este vídeo te ha sido de utilidad, deja tu like y comparte para dar un empujo en el canal. Si tienes dudas o sugerencias, usa la zona de comentarios aquí abajo y si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Poco más, nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta luego, trolover!